¡Suscríbete al canal! Un personaje que me ha agenciado anoche, me hice una run para sacar dinerito y me dieron a este, al bárbaro, ¿vale? Que tiene 866 de vida, ¿por qué? Porque tengo un trade, el hero complex, complejo de héroe, ¿vale? Que tengo 200% más de vida, lo cual tengo el doble, pero no puedo curarme, nunca. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, nos vamos a quitar las reliquias de curación, porque se supone que no me van a curar nada. Vale, y me tendré que poner... me quedan 30 de espacio. Runa de amplificación, no. Trick tampoco, mana tampoco, no. Este ya lo tengo. Incrementa el radio que vuelan las monedas. ¿Este por comodidad? No. Runa de haste. ¿Eh, runa de haste? Bounty. La del dash. ¡Ah, el dash! Es verdad que te daba un dash extra, pero no tengo dinero para comprarla. Voy a comprar este. Bueno, me voy a poner este, que me recupera la armadura perdida cada vez que recibo daño, ¿vale? No me había dado cuenta, y es que cada vez que recibes un hit, pierdes uno de armadura, uno de escudo, ¿vale? De eso no me había dado cuenta. Por eso se ve bien, está aburroso. Está bien, ¿no? Bueno, esto estamos grabando, tengo audio. Correcto. Y aquí... Upgrade. Hostia, la Crescent Cape. ¿Esto qué me da? Muchísimo daño mágico, ¿eh? Pero muchísimo. Aquí no tengo nada nuevo, aquí tampoco, aquí tampoco. Esto lo puedo mejorar, pero no gano daño, ¿no? Nada, menos 3. ¿Y aquí gano algo? Nope. Aquí tampoco. Daño mágico, daño mágico. ¿Y si la mejoro? Why not. ¿Me da para mejorar esto? 400. Yo que sea por ti no lo he mejorado. Vamos allá. Voy a ir directo, ¿vale? Al bioma de hielo. Al nuevo bioma, directo. Nos lo vamos a hacer porque quiero aprovechar toda la vida que tengo para explorarlo, de cabo a rabo. Y si hay algún tipo de habilidad nueva, pues conseguirla. Mejor ese bioma, que todavía enemigos de mi nivel, que el otro, ¿vale? Que el del estudio. Porque el del estudio me van a hacer mucho daño. O sea, cada hostia te quitan por lo menos 100 de vida, ¿sabes? Era Kerguelen, ¿no? Tío, cada vez que me miro aquí, en la otra pantalla... Vale, ahí me estoy mirando en la otra pantalla. Me veo aburroso, tío. O no sé si son mis ojos. No voy a rayarme, tío, si me veo aburroso o no. Ay, que no me hace falta romper las cosas, que ya las cojo corriendo, ¿no? Es verdad que tengo el rollo este de romperlas. Bastante cómodo. Ok. ¡Uy, va! ¡Qué guapo! Ese nunca lo había visto, ¿eh? Y eso tampoco. Mushbull. Cuidado, que los nobetes esos no... ¡Eh! ¡Qué hijo de...! Ojo, ¿qué es eso? Joder, macho, qué difícil es esto. De verdad, qué difícil es esto. Es que no sé muy bien cuándo sale. Vale, ¿esto qué es? Lily of the Valley. Lirio del Valle. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Breaking Bad. A Lily of the Valley. ¿Hay que conseguir varias? Por cierto. No me he puesto la runa de... Ah, vale. Me he puesto la recuperada de... Ese pollo está bugueado, ¿eh? Vaya castañazo pego, ¿eh? Vale, la poti me ha recuperado la armadura. Bien, funciona. Porque me pareció leer que estaba bugueada. ¿Me explicas? Coño, las trampas. No las vi. ¿Armadura? Scholar Helm de nivel 1. Pues fantástico, ¿no? Tengo que ir con más cuidado, chicos. Tengo que ver más el escenario, ¿eh? Para no llevarme esas hostias gratuitas. Ay, esto es así. Vale. ¿Correcto? ¿Qué? ¿Qué dirá este? Vale. Joder, tío. Es que, claro, no me conozco algunos patrones de ataques. Vale. Primero, hay que dejar de avanzar con el dash. Porque me puedo estampar en enemigos que no conozco. Pasan las cosas con calma. El lirio del valle. Ese seguramente es algún objeto que hay que recolectar. Para enemigos o algo. O sea, para algún secreto o algo. ¿Sabes? Algún tipo de secreto. Vale. Vale. ¿Qué? Ah, no lo vi. ¿Scholar? Amonite weapon. ¿Un arma nueva? Vale, es worth it. Este ya... Este recorrido ya es worth it. Amonite. ¿Esto qué es? Carne no me interesa. Invencible. Hago 200% más de daño. No es malo, ¿eh? Lo de los zombies no veas, ¿eh? Vale, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Tío. No sé muy bien cómo hacer eso. Para disparar. O sea, atacar, perdón. En el momento preciso. Cuidado, ¿eh? Es un poco pocha esa habilidad, ¿eh? Así que el cofre que está ahí... El cofre que he dejado, tío. Es que igual es una armadura o algo, ¿sabes? Del nuevo set. Me da un poquito de pena dejarla. Vale, fantástico. Me he equivocado. Carier. Ay, por favor. Bueno, no es fácil esto tampoco. ¿Pajarito? Porque algunas monedas quedan así bugueadas, tío. No puedo llegar allá arriba. ¿Qué hay arriba? ¿Un lirio del valle? Otro loto del valle o lirio, como sea. ¿Cómo lo cojo? No llego. Me estampado queriendo dollear. Vale, estamos aprendiendo. No pasa nada. Esto no me cura. Hostia, un hada tocha. Qué fuerte es, ¿no? Vale. Uf. Joder, tío. Es que también yo... No pasa nada, coño. Me estreso de verdad. ¿Por qué? No pasa nada, cojones. Si es un hit de nada. Tengo mitad de vida todavía. Me pongo muy nervioso porque no me conozco los patrones de los enemigos, ¿sabes? Ni los escenarios tampoco. Me pongo nervioso porque no me conozco ni el escenario ni los enemigos. Vale, ese cofre voy a pasar de él. Voy a seguir por abajo. Si consigo... Te digo una cosa. Si consigo el anillo... Esto no es malo, pero... Voy a llevar el dado. Si consiguiese el anillo que me resucita... Sería increíble. Para aquí, a la izquierda. Ya iba a estamparme como el pincho. Está roto. Winside. Solo padre me cree. Dice... ¿Cómo? Hablo de una bruja, no sé qué. No me he enterado. Debe ser un insight para este boss, ¿no? Mira, otro loto del valle, tío. Pero el que está arriba no puedo cogerlo de ninguna forma. El que está arriba, ¿cómo se coge, tío? Me falta algo para poder saltar más alto. Las alas de ícaro o algo así. Hacia abajo. ¿Es el único camino? Vale, y el de la izquierda. Querido Zeta. Los vestuarios, no sé cuánto. Espérate un momento. ¿Dónde puedo volver a leerlo? Aquí. Sé cuán importante es el Hailun para ti. El Hailun creo que es la mejora, ¿no? Una capa resonante justo debajo de la línea de agua. ¿Qué es eso, chicos? ¿Dónde está eso? Far Shores. Usó muy poco el grito, tío. Lo usó muy poco. Y es muy bueno, ¿eh? De verdad, es muy bueno. ¡Uh! Sanguine Cape. Vale. Más equipamiento. Gracias. Esto rebota. Ah, vale. Dije, ¿esto rebotará infinito o qué? No hay esqueletos. No hay pinchos. Vale. Perfecto. Esto está roto. Vale. Dinerito. Tres mil cuatrocientos dineros. Cuidado. No pueden cambiar de dirección. Vale. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Mira. Había un puto secreto ahí. No lo vi, ¿eh? No llego. Lo vi tarde, tío. Ah, no puedo curarme, es verdad. Bueno, no importa. Había un cofre arriba. ¿Pero será un cofre gris? Dime qué es un cofre gris. No me voy a sentir mal. Es un cofre gris. Pero igual puede que sea una pieza de armadura, ¿eh? Bastante injusto, ¿eh? Bastante injusto. El boss. El nuevo boss. Se abre la puerta, ¿eh? Me está invitando a entrar. Tengo miedo. A Giffen White. Ella no ve a nadie. Ella ha dejado el conservatorio hace meses. Deberías dejar de gastar tu tiempo. Es tu Arinama. Dice, no abrir la puerta a menos que hagas una ofrenda. Quiere dos lirios del valle. Vale. Los tengo. Vale, pues si sobrevivimos al resto del escenario, venimos a ver al boss, ¿vale? Uf. Uf. Vaya dos lirios. Vaya dos lirios. Me cago en tu putísima santa calavera. Ha salido de la puta nada el zombi, ¿eh? De la nieve. Aquí hay un zombi. Estoy tocadísimo, tío. Tocadísimo, tocadísimo, ¿eh? ¿Por aquí ya fue? Puzzle. No jumping. Vale, este es fácil, ¿no? Creo. Vale, era caer y hacer dodge. O sea, dodge, perdón. Dash, golpear y llegar. O sea, ese era fácil. Pero me estampa contra la pared. Vale, pues me quedo este camino para la derecha. Joder, qué complicado, tío. Buenas imbéciles. ¿Qué hay abajo, tío? Es que no sé qué hay. No puedo ver, joder. Vale. Uf. Aquí está el Heirloom. No sé llegar allí, ¿eh? Igual con la runa, la reliquia de hacer doble dash en el aire. No llego, tío. Es imposible. ¿Una capa de resonancia? A ver. ¿Y si lo buscamos en YouTube? Far Shores Heirloom. Echo Kick Heirloom. Eso ya lo hicimos. Double Jump Heirloom. Igual es este, ¿eh? Sí, es este. Es este, es este, es este. ¿Con qué lo hace este tío? A ver. Ah. ¿Cómo lo hace? ¿Qué? Hay como algo en lo que está rebotando. ¿Qué? 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 Está como rebotando en el agua. Me muero. O sea. ¿Cómo sé yo eso, tío? Bueno, mira mi vida, tío. El poder del séfiro. Pero mira mi vida, me voy a morir. Doble salto, tío. Doble salto. Sí, pero en Asiason es la que no llegas, ¿eh? Como haya que combatir con enemigos... Estoy fucker, ¿eh? No. Vale, sencillos. ¿Cómo evito esto? Ah, vale. Eso no me cura. Me he estampado. Es que no sabía hacia dónde dodgear, tío. Vale, con calma, ¿eh? No nos lo podemos pasar. Si no tengo que combatir más... No sé hablar, coño. No puedo llegar ahí. Vale, puedo llegar aquí. Estoy nervioso de cojones. Casi me estampo, ¿eh? Casi me estampo, ¿eh? Claro, es que me dan vida, pero claro. Mierda. Joder. Ay, qué innecesarios son estos puzles, tío. Joder. Qué innecesarios son. ¿Te imaginas morirme ahí? ¿Te imaginas morirme ahí? Gracias. Lo tenemos. Lo tenemos. Doble salto. What once was lost. Ah, que tengo que volver de la misma manera. Mira. Ah, bueno. Puedo hacer esto. Vale, pues es lo que te digo. Mira, hemos limpiado la zona nueva entera. Bueno, me faltan dos cofres. Algunos los puedo coger con esto. Con el poder este ahora, ¿no? Trono. ¿Podemos ver el boss? O intentar cogerlo. Espérate, voy a intentar coger el cofre que está aquí al lado. Con doble salto. Qué guapada. Oh, yes. Oh, yes. Armadura, además. Escolar Cape de nivel 1. O sea, mejorada. El otro era... No, el otro no lo voy a intentar. Porque el otro era con... Con un campo de estos que había mierda en el suelo. La bola que ataca. En fin. Vamos a ver el boss nuevo, ¿vale? Tu ofrenda se ha aceptado. Los lirios se han... Se han cogido. ¿Cuántos sacrificios se han limpiado? Las puertas. Vale. 173 de vida que no me ha curado para nada. Mentira. ¿Esto qué es? Qué bonita. Estuarinama. Guardiana del bosque. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! No sabía que había hecho. Gasté el salto y me comí una olla bien gorda. Bueno, Worthy, tío. Hemos conseguido las alas. ¡Wow! Hemos conseguido las puñeteras alas. No se nota nada que me gusta el bárbaro, ¿no? Rango 7. El mago no me acaba de gustar mucho. D.Va. Este empieza con una reliquia rara. Que aumenta el crítico de las habilidades y de... Y de la... Y del arma. Voy a jugar con él. O sea, pero ya para el siguiente, ¿no? Bueno, 25 minutos tampoco... A ver, llevamos poco tiempo. Lo que pasa es que tampoco quiero alargarlo mucho. Ha sido un muy buen capítulo. Con este no voy a hacer más. Eh... ¿Qué debería darle? ¿Esto qué es? Mi resolve inicial. 4.000 dineros. Creo que debería darle lo de la transferencia, ¿no? Voy a darle esto. Y me quedan 1.000 que le puedo dar 1 de vida. 1 de ataque. No, 1 de vida. The spotlight's on you. Ay, las armas, tío. No pensé en las armas. Mira, espada bonita. No pensé en las armas. Armadura más 3 y fuerza más 1, tío. 1.700. No pensé en las armas. Bueno, pasa nada. Aquí, mira. Yelmo mejorado. Skolar mejorado. La capa, mira. Skolar mejorada. Capa sanguina. Igual esto me da robo de vida, ¿no? Ah, no, no. Crescent. Amuleto no he conseguido ninguno nuevo. Lo que me falta es una... Mira, una runa. Me falta una runa. Que no sé dónde estará. Ya lo conseguiremos. En fin, lo voy a dejar aquí. Sé que es un episodio cortito, pero ha estado brutal. Hemos conseguido las putas alas de ícaro. Creo que se llamaban, ¿no? Así que guay. De puta madre. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos. Chao. Diez. De puta madre. Quase de puta madre. ¡Gracias!